tremenda dupla. Pienso lo mismo, pienso lo mismo. Muchachos, ustedes saben que nuestro compromiso con el fútbol femenino es permanente, y es grande, es una invitación que nos hace Volkswagen, y estamos muy contentos porque Karen Araya, volante chilena, mundialista, jugadora también que ha destacado en todos los clubes donde ha jugado, regresa al Sevilla femenino. Claro, la referente de la selección de hace fue confirmada por el cuadro andaluz, y y y declaró, dijo ella, recuerdo el día en que llegué, recuerdo el día en que me fui, es un momento bonito para mí, cuando el camino pasa por la misma estación por segunda vez, de acuerdo a lo declarado por la ex jugadora de Santiago Morning, que también manejaba una oferta de Colo Colo, ella es la mejor jugadora del balompié chileno en la última temporada, que estuvo en el año dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, precisamente en Sevilla, la misma estación por segunda vez, es lo que plantea Karen Araya, y estamos muy contentos de que este retorno al cuadro andaluz le permite también abrir las puertas para otras jugadoras que puedan dar el salto a España, y ahí, claro, también hay que ver cómo cómo se ordena esto, porque a diferencia de los contratos que hacen en la rama masculina, estos nicos son más cortos, entonces los contratan por un torneo, y y después tienen que volver, o a lo mejor aparece otra alternativa, pero no hacen contratos tampoco muy largo en Europa. Sí, es es un es un aspecto que no ha podido de alguna manera consolidar el fútbol femenino, pero también es cómodo para las jugadoras que no se sientan amarradas y además pueden participar en muchos equipos, lo que sí encuentro, y esto no lo no lo no lo miremos en vano, pensemos que hay varios equipos chilenos que tienen jugadoras que perfectamente hoy día podrían estar jugando en Europa, y eso habla de de la calidad del torneo chileno de fútbol femenino, que es algo que uno no puede decir, por ejemplo, los varones, uno uno dice que que no sé, que Colo Colo tiene tres o cuatro jugadores para poder jugar en Europa, uno sí puede decir que el Santiago Morning City tiene tres o cuatro jugadoras que puedan andar en Europa o o Universidad de Chile. Ya el Oviedo firmó en Brasil, me ayudan, entiendo que. Te lo digo el tiro, pero sí, se fue de la U. Sí, ayer lo hablaba, al fútbol brasileño. Sí, entonces me parece que que habla también de la exposición de esta liga chilena y de la calidad de la jugadora. A Cruzeiro me pareciera. A Cruzeiro sí, a Cruzeiro. Exactamente, el equipo de Ronaldo, porque lo compró Ronaldo, era Ronaldo el gordo. Mira, entonces creo que habla también de la de la calidad de este torneo y que ojalá que en el futuro esto se pueda aprovechar, porque estamos viendo, no sé, una generación, yo siempre digo que como como los globetrotters, y lo estamos lamentablemente, nos convencemos cuando recién dan el salto, en este caso, por segunda vez, de Karen Araya al fútbol español. Así que ojo con eso, que estamos en presencia de una muy buena liga también. Exactamente, de hecho, ya lo vio seleccionar Argentina y estaba jugando acá en la Universidad de Chile. Nos ponemos muy contentos por aquello, porque en Volkswagen nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad, porque en Volkswagen nos mueve el fútbol. Muchachos, siete con cuentos.